Yo tengo el honor de estar presidiendo este jurado que por unanimidad, después de una mañana de intensas discusiones, ha decidido proclamar ganador de este primero premio internacional Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia a la Confederación Española de Organizaciones Mayores, SIOMA. Sin duda este premio, y eso es uno de los efectos principales que buscamos, el Premio Internacional Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia, va a suponer un aliciente en el impulso de la investigación, de las actuaciones innovadoras, de la generación de conocimiento en las materias de promoción, de prevención y de atención. Desde Caja Navarra nos hemos involucrado profundamente en la creación y en el diseño del Premio Príncipe de Viana de Atención a la Dependencia, porque realmente es un proyecto que lo hemos tomado con una especial ilusión. Es la respuesta que hemos dado a una exigencia social, es un compromiso ético con una parte de la sociedad históricamente abandonada que por fin comienza a recibir la atención y el apoyo que merece. Gracias por ver el video.